Feliz cumpleaños para todos los cordobeses. La persona del Intendente, a quien le he dado un fuerte abrazo, he querido estrechar a todo el pueblo de Córdoba en este aniversario que nos pone tan felices a todos. Amamos nuestra ciudad, es nuestra ciudad, es nuestra casa y la queremos ver cada día más linda, cada día más feliz, con más oportunidades para nuestra gente. He venido a acompañarlo al señor Intendente, como un vecino más, diciendo qué lindo que es ser cordobés. Le habló de iluminar edificios, de dejar linda la ciudad. Sí, estamos trabajando en eso, esta noche inauguramos el primero, se ilumina todo el frontal de la Lotería de Córdoba, que es un edificio precioso, y luego seguimos con un ambicioso plan de iluminación de los principales edificios que van a estar interconectados. Le estaba pidiendo al Intendente que sumemos los que ya están iluminados porque va a haber una central informática que va a permitir prender y apagar las luces de todos los edificios más importantes del casco céntrico. Inclusive, en el caso de nuestro querido Teatro Libertador General San Martín, va a tener un juego de luces para cuando hay un estreno, cuando hay una función especial, cuando nuestros elencos estables, o reciben la visita de algún artista importante, o ellos mismos producen hechos culturales importantes, tiene todo un sistema lumínico de encendido y apagado de luces de colores. Y lo lindo es que esté toda la ciudad para que los turistas de noche, y nosotros los cordobeses también, podamos darnos una vuelta sabiendo, con un programa, en qué momento se encienden las luces del Buen Pastor, en qué momento las del Palacio Ferreira, en qué momento las del Carafa, en qué momento las del nuevo museo que vamos a hacer a donde está la agencia Córdoba Cultura. Hoy el Palacio de Onisi se traslada a la agencia, y allí vamos a tener, en nuestra querida Plaza de España, otro gran museo de pinturas y esculturas, para que haya un recorrido cultural en la ciudad. ¿Cuáles son los desafíos para la ciudad? ¿Cuál es el desafío, don Ador? Muchos. Lo bueno es que todos los días se renuevan nuestros desafíos. Para mí, el más importante de todos, es apoyar las inversiones, para que tengamos trabajo para nuestra gente, para que tengamos la llegada de cada vez más industrias, y que las que están no se nos vayan, sino que crezcan. En este momento, por ejemplo, hay sindicatos que ya están trabajando para tratar de que las automotrices nos den nuevos modelos para los próximos años, y así tener garantizada una producción de automóviles trascendente. Hay muchas inversiones en materia de biocombustibles, desde industrias de alimentos, escuchaba hoy por la televisión el anuncio de dos o tres empresas nuevas que se vienen a instalar también, y vamos a trabajar ayudando a la ciudad con un parque industrial. Ustedes saben que la ciudad de Córdoba no tiene un parque industrial. Bueno, nosotros estamos ya con todos los proyectos listos para adquirir las tierras, para ayudar a la municipalidad y a su dirección de desarrollo y promoción económica, para que muchas empresas se puedan sumar a lo que es el parque metalmecánico, las industrias de la alimentación, todo lo que es también la industria informática, que es tan importante. ¿Cómo ve la situación de la provincia de Buenos Aires? ¿Del país, gobernador, cómo puede repercutir en Córdoba la situación económica? Nosotros cuidamos siempre a nuestra provincia. ¿Va a ir a la justicia, gobernador, por el tema de la caja? Gracias. ¿Qué posición tiene con respecto a la medida? Bueno, ahí está entonces, se trata de retirar el gobernador de la provincia de Córdoba.